Espectacularmente bien, está reaccionando súper bien Ya recuperó casi todas sus funciones Le cuesta un poquito el sueño, digamos No, no es que duerme mucho, pero está bien La verdad que es un milagro divino Y estamos muy felices esperando, digamos, las nuevas noticias A ver cuándo nos dan el alta Ustedes tienen la autorización de poder estar, ¿verdad? Con él, la mamá del corazón, Silvia, que es tu hermana ¿Está en este momento con él? Silvia está con él y bueno, yo también puedo pasar Ya ahora ya lo veo, ya estoy con él Esta mañana estuve toda la mañana, así que sí, sí, sí Ya podemos estar y tenemos por un año La guarda, digamos, legal de él, por un año El sábado vamos a estar juntando firma en la peatonal Junín Rioja y San Juan, en la Plaza Vera Y bueno, no solo va a ser por la adopción de Valentino Sino también va a ser por los derechos de todos los niños Otros niños que están en circunstancias En lo mismo que Valentino Y también queríamos ver, digamos, cómo Cómo analizamos este tema de la patria potestada De los papás que son ya abusadores o golpeadores Digamos, creo que en este caso particular Se tiene que tener en cuenta y analizar la posibilidad De que no la vuelvan a tener, digamos, la tutela de sus hijos, ¿no? Bueno, Karina, ¿cómo fueron tratados aquí en este hospital pediátrico Que es el lugar donde nos encontramos? Y Valentino es el bebé de todos, te diría Todos, todos, absolutamente los médicos, enfermeros Tienen mucha paciencia con él, con Silvia Sobre todo que con la que más estuvieron Porque la verdad que yo hace dos días, tres que subo Desde el sábado en realidad Pero todos estos días Silvia estuvo muy bien atendida Muy acompañada Y por supuesto el bebé Sí, muy bien Sin quejas, digamos Bueno, la verdad que estuvieron espectacularmente todos con nosotros ¿Algunas novedades de los médicos? ¿Cuándo se podría dar el alta? No, no, no nos dijeron directamente a nosotros Escuché que me habían comentado que posiblemente en estos días ¿Valentino ya la reconoce? Sí, sí Sí, juega, ya juega con nosotros Es un pasamano Va con la mamá, va conmigo, jugamos, se ríe, juguete Tiene toda la cuna llena de juguetes No, la verdad que increíble como está él hoy Después de tanto milagro Y un agradecimiento a todas las personas que se acercaron Que vinieron, que rezaron Que están lejos, que están cerca La verdad que gracias a ustedes este milagro Dios escuchó Dios nos escuchó